Bueno, ahora comenzando con el año 2023, vamos a seguir haciendo las mismas capacitaciones que el año pasado. Y en este caso, bueno, volvemos e invitamos a todas las instituciones que quieran que el equipo de la municipalidad que hace RCP vaya a su institución, sean vecinales, clubes. Nosotros estamos abiertos justamente a esto, a que participen todos y todos tengan la posibilidad de tener este curso de capacitación en RCP, que ya como vimos el año pasado, mucha gente se sumó y la verdad que tuvo una gran convocatoria, porque, bueno, es algo que, como veníamos diciendo, o sea, muy necesario y que la gente lo pide también. Así que, bueno, estamos muy contentas de volver a presentar este proyecto de la capacitación en prevención de salud. ¿Cómo pueden hacer las instituciones o clubes, bueno, quienes quieran participar de esta capacitación? Bueno, nosotros lo que hicimos fue presentarlo en las redes sociales de la municipalidad. Hay un número de teléfono que tenemos acá en machete, es el 155-45-9271. En este teléfono pueden mandar un mensajito de WhatsApp e inscribirse. Le contamos que, bueno, ahora la primera capacitación va a ser el día jueves 9 de marzo a las 17 horas en la vieja usina. Ahí lo que vamos a hacer, bueno, lo presentamos, hacemos la presentación del curso de RCP para todas aquellas personas particulares que quieran participar, pero, repito, las instituciones pueden mandar este número de teléfono y vamos a ir nosotros a llevar el curso. Bueno, y en este caso, como encargada, ¿no?, como organizadora de este curso, ¿no? Sí, vale recalcar la importancia del RCP. Tengamos en cuenta que el RCP está dentro de los primeros auxilios, es la reanimación cardiopulmonar que podemos hacer ante una parada cardíaca. Siempre queremos concientizar de que el RCP es una maniobra que puede hacer cualquier persona, por eso dentro del programa nosotros capacitamos desde las primeras infancias hasta adultos mayores. Siempre las capacitaciones están adaptadas a los requerimientos de la institución y sobre todo a las edades a las que vamos a brindar, porque tenemos por una parte una obra de teatro que es para concientizar a los niños y después tenemos los talleres y capacitaciones que son para adultos. Así que más que bienvenidos todos, les pedimos por favor que como ciudadanía seamos conscientes y responsables de que todos podemos salvar una vida solamente con las manos. Bueno, el año pasado hubo un caso resonante en la ciudad de Santo Tomé donde un joven pudo salvar a otra persona o por lo menos realizarle los primeros auxilios en plena calle. Exactamente, sí, sí, tuvimos el placer de conocerlo, es un chico que está dentro de la Asociación de Guardavidas que es otra institución con la cual trabajamos codo a codo constantemente en la prevención y en la concientización justamente de RCP y primeros auxilios, así que todos podemos ser ese chico y todos podemos salvar tanto a un desconocido como a un familiar también.